de la CGT Antioquia para conocer cuál es la postura de las centrales obreras frente a estas primeras propuestas de lo que podría ser el incremento del salario mínimo para Colombia en el año entrante. Bienvenido Rubén a Noticias Telemedellín Radio, muy buenos días. Muy buenos días amigos periodistas de la mesa de trabajo, buenos días a Radio Audiencia. Pues hoy la situación todavía no está muy clara para las centrales obreras, especialmente para nuestra central obrera CGT. Porque no hemos tenido una definición de cuánto va a ser el pectorio del incremento del salario mínimo. Consideramos que el salario mínimo para la entrante debe estar por encima de la inflación. Cuando se tiene proyectado, se ha mirado por parte del gobierno llevar una inflación a un máximo del 4%. Entonces será la semana entrada que se comience a definir por parte de nuestra central obrera de monto a solicitarle al gobierno y de acuerdo a toda la situación que se ha vivido de laboral en este país y la situación económica. Vemos que las cifras del DANE son unas cifras manejadas, manipuladas. Por lo tanto, pues nosotros vamos a tenernos que sentar, definir nuestra central obrera, llevarlo al Comando Nacional de Negociación Colectiva para definir una sola cifra. Muy bien Rubén, escuchemos por decir algo. Lo que dijo ayer Sergio Clavijo, quien es el presidente de ANIF, quien estuvo ayer aquí en Medellín y esto le dijo a Noticias Telemedellín. Me pregunta por Papá Noel, está flaco. Un año muy duro, con un desempleo escalando a nivel de las ciudades a 11.3 y a nivel nacional 9.8 en el acumulado año enero-agosto. El peor favor que podría hacer la Administración Santos saliendo es nuevamente que en el aras del posconflicto se vuelva otra vez generoso reajustando el salario mínimo al 7% como lo ha hecho en los años anteriores. Eso solo compra mayor desempleo. Los cálculos que nosotros hemos hecho desde ANIF y es la recomendación de ANIF es que el ajuste del salario mínimo para el 2018 no desborde el 4.5. ¿De dónde sale esa cifra? Sale de una inflación que seguramente va a cerrar alrededor del 4.2 y de unas ganancias en productividad laboral que hemos estimado en .3. Entonces, si ajustamos el salario mínimo en 4.5 estamos resarciendo la pérdida adquisitiva del año 2017 y estamos premiando la productividad laboral que fue pobre, de solo .3. Si el gobierno se despacha, como en años anteriores, a dar uno y dos puntos por encima de esto vamos a comprar un desempleo que nos va a llevar a tasas del 11.5 a nivel de las principales ciudades y a nivel nacional a tasas del orden del 9.5. ¿Qué opina de esto, Rubén? De lo que dice Clavijo, el presidente... Se fue. Se nos cayó la llamada. Se cayó. Ya vamos a llamarlo de nuevo. Pero hay una cosa, Juan. Es, digamos, determinante y preocupante además lo que está diciendo ANIF porque según el dato y el análisis que ellos tienen el 2017 no fue un muy buen año que digamos para el sector industrial y para el sector de la economía en el país y 4.5 realmente sería un incremento muy bajo de llegarse a probar ese 4.5 porque es que no llegaría ni siquiera al millón de pesos el salario mínimo. Exactamente, creo que también... Ah, bueno, Rubén, ¿cómo está? Ya lo tenemos. Bien, bien. Bueno, estábamos con un audio en el cual pues el presidente de ANIF sienta ya como su postura de que no se debe subir más del 4.5% este salario mínimo porque lo único que va a hacer es aumentar el desempleo en más del 11%. ¿Están ustedes de acuerdo con esta postura? O sea, ellos no lo ven ni siquiera llegando a igualarlo al 7%. ¿Qué opina usted de esto? Nosotros nunca estaríamos de acuerdo que esa fuera la postura. Cada año es lo mismo con los empresarios casi que patrocinados por el mismo gobierno que es que no se genera empleo, que siempre se están quejando de que los costos laborales, una cosa y la otra. Más sin embargo, ellos sí crecen económicamente, el trabajador no crece porque su salario no va a pasar siempre de las cifras que pone el gobierno por decreto. Entonces nosotros seguimos insistiendo que por encima de la inflación deben haber unos puntos más para que el trabajador no pierda el derecho al poder adquisitivo y al mismo tiempo recordemos que el trabajador tiene que pagar en salud, tiene que pagar en pensiones, tiene que pagar servicios públicos y tiene que pagar una gran cantidad de cosas que se van adquiriendo para poder sostener la vivienda. Eso sí, un trabajador tiene vivienda propia. Si no tiene vivienda propia, un trabajador tiene que pagar arriendo y el arriendo automáticamente se eleva. Fuera de eso, la salud se eleva, se eleva el tema de las pensiones. Entonces nosotros como Central Obrera, como la Confederación General de Trabajo, manifestamos que no estamos de acuerdo con la posición del señor Clavijo. Rubén, escuchando al director de ANIF que estuvo en Medellín ayer y que propone un 4.5% de incremento porque dice la economía en el 2017 fue muy mala y escuchándolo a usted como vocero y como representante de las centrales obreras, pues ya nos podemos hacer los televidentes y los oyentes una radiografía de lo que va a empezar a ocurrir a partir de ahora y hasta el próximo mes de diciembre. Una discusión, un tira y afloje y eso está bien porque finalmente de eso se tratan las discusiones. Digamos aquí la pregunta de Rubén, ¿qué hacer para que no vuelva a ocurrir lo que casi siempre ocurre cada año? Y lo decíamos desde el principio y es que se termina fijando ese incremento por decreto porque nunca o pocas veces ha habido un acuerdo entre las centrales obreras, el gobierno y los empresarios. Siempre hemos discutido en nuestra central obrera que la revisión del salario mínimo debe ser casi desde el mes de marzo, del año que se inicie, porque es ahí donde se conoce una alta inflación debido a los costos del principio de año que se generan. Y una segunda revisión puede ser finalizando el año, a ver cómo es que realmente fue la producción del país, cómo fue el desarrollo de las empresas para tener clara la definición del salario mínimo. Es cierto, las centrales obreras se reúnen con el gobierno, se fijan diferentes posiciones en momentos, nuestra central obrera se queda hasta el final luchando, batallando ante los empresarios, ante el mismo gobierno para tratar de que sea un buen ajuste para los trabajadores del salario mínimo, pero desafortunadamente el sector empresarial, el sector político de este país tiene más peso que el mismo peso de los trabajadores, desafortunadamente así lo tengo que decir. Muy bien, Rubén Darío Gómez, presidente de la CGT Antioquia, muchas gracias por haber estado aquí en Noticias Telemedellín Radio 20 años con vos, estaremos atentos a la que sería la primera propuesta de ustedes, como usted lo dice, muy seguramente la próxima semana se estaría conociendo sobre cuál sería precisamente esa iniciativa del alza que ustedes proponen. Con mucho gusto a la orden, estaré siempre a atenderlos y un feliz día para todos. Un feliz día.